Estamos un poquito inconformes con la manera que están manejando lo del paso de nivel y todo eso, pero más que nada por el afavorecimiento que se les está haciendo a las vías del ferrocarril. Estamos a favor de la remodelación del progreso de Ciudad Juárez, todo está bien, lo único que no queremos es que nos adecuemos al ferrocarril y no al ferrocarril a nosotros. Entonces, todo lo que se haga en beneficio de la ciudad, somos un movimiento ciudadano que estamos con todas las ganas del mundo que todo esto queda mejor para todo el mundo, pero no es posible que un tren de carga pase 24 horas por la ciudad. Se ahorita que está pasando una ventana de 10 a 7 de la mañana, ya se pone pesador, imagínense las 24 horas. Creo que quieren hacer mil cosas, los pasos para la gente de 8 o 10 metros, mujeres embarazadas, como van a pasar, hombres, personas con capacidades diferentes. Entonces, lo que queremos hacer es nada más que se haga a favor de la ciudad, no a favor del ferrocarril. Eso es lo que más que no queremos hacer.